¡Gracias! Las unidades de convivencia son unidades entre 12 y 14 residentes en las que cada residente tiene a una persona, a un trabajador de referencia, tiene un profesional de referencia, tiene una persona que le conoce, que le baña todas las mañanas y le ayuda a comer, que sabe lo que le gusta, una atención mucho más individualizada, mucho más personalizada. Los servicios sociales no consumen solo gasto, sino inversión productiva, inversión que retorna siempre en creación de empleo y en beneficio de la persona y de las administraciones. Por lo tanto, el sector de los cuidados a las personas mayores es un sector tractor de la economía y de la competitividad de las regiones, de las comunidades autónomas, de los países. Gracias. Gracias.